No, 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 es que mira, ahí están los compañeros trabajando. Por favor, mira, dale, se va a lo que lo... No, no lo respeten. Es que usted no puede pasar por el sitio. No, no, no. ¿Cómo vamos a quitar eso? Porque la gente no puede trabajar. Sí, le... Por favor, por favor, por favor, vamos a quitar eso. Ahora, por favor, sí, pase para allá. No, señores, pase para allá. Gracias, señores, por favor. Es que no es su casa. Miren, aquí los compañeros están trabajando, ellos necesitan ver a la gente. Sí, señores, por favor. Solo que vea la gente a quien atiende. Ese continúa haciendo pelagón. No, señores, a ver. Por favor, miren, los compañeros están trabajando. Entonces, me la pusen, ¿me estamos quitando la ch changes? Por favor, miren, déjame un favor. Póngalas allá abajo, aquí no pueden. ¿Quién dice? Miren, los compañeros necesitan Que la gente Ahí tienen el acceso ahí Ahí tienen el acceso Ahí tienen el acceso Vamos a recoger aquí la basura Si lo están haciendo bien Exacto, devolvemos las matas Sigue con lo mismo Siempre en potencia Sigue con los compañeros Adiós, adiós 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 Adiós